Bueno, estamos con la subsecretaria de posgrados de la UNLAR, la doctora Ana María Combina, que ha venido a contarnos cómo está la UNLAR en materia de posgrados. Ana. Bueno, la UNLAR está muy bien, está tratando de ubicarse como una oferta fuerte en la región, en materia de posgrado, en materia de educación de cuarto nivel. Tenemos una oferta muy importante de doctorados, especialidades y maestrías. Todos los departamentos poseen esta oferta, o sea que no solo que hay varias, sino que son muy diversas en sus temáticas a abordar. Por un lado tenemos doctorados en ciencias de la salud, un doctorado en ciencias agronómicas, tenemos varias maestrías en ciencias sociales, el doctorado en ciencias políticas, tenemos también, para todos los que son las ciencias agronómicas, tenemos lo que se denominan posgrados en red, que son maestrías, y el doctorado de agronomía, que lo hacemos en forma conjunta con las universidades de Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy, en distintas formas de asociarse. Los doctorados y las maestrías en red son una forma que tiene el CIN, de hacer como un esfuerzo conjunto para generar nuevos doctores en áreas donde cada universidad tiene poca capacidad de captar alumnos que quieran estar, hacer este tipo de doctorados o maestrías. Y por ejemplo, digamos, ¿estos doctorados se cursan en todas las universidades? Se cursan. Hay distintas modalidades. Para los doctorados en red hay distintas modalidades. Hay modalidades que son, el alumno va haciendo cursos en las distintas sedes, y hay otras modalidades es que el curso varía en las sedes, no sé si se entiende. Una de las modalidades es que el alumno se va moviendo a las sedes. Y la otra es que el curso, una vez se dicta en una universidad, después se dicta en otra y otra, y a lo largo de unos tres años, que es lo que dura, por ejemplo, una maestría, dos años y medio, tres, por la sede pasan todos los cursos. Hay de las dos modalidades. Cada carrera tiene su modalidad. Esa es una de las características del posgrado. Cada carrera, no importa cuál nivel sea, especialidad es la del menor nivel, doctorado es la de mayor nivel. ¿Cómo serían esos niveles de posgrado, digamos? Especialidad es el menor nivel, no por eso es de baja calidad, es de menor nivel porque son de menos carga horaria de actividades. Después sigue la maestría y por último está el doctorado. Nani, ¿cuáles son los posgrados más demandados en algún punto? Los posgrados más demandados en este momento son los de ciencias sociales y los de ciencias de la salud. Son los que mayor impacto tienen. Los de ciencias de la salud, básicamente, porque tenemos una llegada a la región muy importante. Tenemos alumnos de Catamarca, de Tucumán, de Santiago del Estero, del interior de la provincia, muchos de San Juan, que son los alumnos que por distancia y también por economía, porque los costos son más bajos, les conviene venir a hacer sus especialidades y sus maestrías, incluso el doctorado en ciencias de la salud aquí a La Rioja y no a otras universidades que también nos ofrecen. ¿Cuáles son las principales cuestiones a tener en cuenta a la hora de decidir hacer un posgrado? Por ejemplo, el tiempo. ¿Cuánto tiempo nos lleva? Bueno, el tiempo. El tiempo depende más de uno que de la carrera. Hay que pensar que una carrera de posgrado no es como una carrera de grado que uno tiene correlatividades y está todo como armadito, el caminito. En la de posgrado hay dos tipos de carreras. Hay carreras que son organizadas y carreras no organizadas. Las carreras organizadas son aquellas que uno dice en el primer semestre curso tres materias, que es casi como una de grado, y las otras que el alumno debe ir juntando créditos, o sea, puede tomar en esta universidad o en cualquier otra universidad cursos que después el comité académico se los da aprobados, si es de la temática, y le da puntaje. Y cuando llega a cierta cantidad de puntos, está en condición de hacer su tesis. Normalmente una especialidad son entre año y medio y dos, de cursado, más la tesis. Pero de cursado, por ejemplo, no sé, una vez por semana, diario. No, en general es una vez por semana o una vez cada 15 días, viernes y sábados. Justamente las actividades son viernes y sábados, porque el alumno nuestro es un alumno que trabaja. Entonces necesita el tiempo libre. Por eso normalmente se los adapta a la... Cada carrera tiene su adaptación también al alumno. Que al alumno que lo está cursando. En general son viernes y sábado. Algunas veces, muy contadas veces, el curso en vez de hacerse cada 15 días, o todos los viernes o todos los sábados, se hace en un solo golpe, por así decirlo, de una semana completa. Entonces la gente que tiene que pedir trabajo, permiso en tu trabajo, pide esa semana y ya sabe que tiene el curso completo, hecho, rendido y sin ningún problema. O sea que se adapta también al tiempo. Las carreras, como cada carrera son específicas, los temas que se toman en cada carrera son específicas. Tienen un comité académico, que es como si fuera un consejo consultivo. Las carreras están organizadas de un director, de un comité académico. Y ese comité académico, que es el que sabe quién es el candidato a hacer esa carrera, organiza las actividades para que el alumno no pierda. Asimismo, el posgrado tiene un gran grado de general, esto pasa en todo el país, de desgranamiento, porque cursamos rápido y después nos da mucha pereza escribir la tesis. La tesis es el gran salto a hacer y es el que estamos tratando de hacer políticas como en ciencias sociales se han hecho cursos específicos de escritura de tesis, que están dando muy buen resultado. Y bueno, esos son los planes que tenemos para el año que viene, si Dios quiere, tener cursos estables de escritura de tesis que dictaría la Secretaría de Postgrado, para quien quiera hacerlo, ya sea esté cursando carreras de postgrado o no, son cursos libres, así que se pueden hacer, quien quiera hacerlo lo puede hacer y se le da toda la parte formal de cómo escribir una tesis, cómo presentar sus objetivos, no irse por la rama, no perderse en el bosque y cosas fuera del estilo. Hay mucho nivel de deserción a ese nivel, o sea, en esa etapa, en esa instancia. En esa etapa hay mucho abandono, sí, es casi un nivel de deserción muy grande, pero es común en todas las universidades, es un tema que se ha tratado bastante en la Comisión de Postgrado del CIN, cómo evitar la deserción en el momento de la tesis. Sí, somos todos grandes y uno escucha, quien pase por la subsecretaría a plantear este tipo de problemas, es generalmente lo único que escucha es, y el trabajo, la familia, los niños, entonces ese es el problema. Bueno, Nani, ya para ir cerrando esta entrevista, te hago la última cortita, el tema de los costos, digamos, de los posgrados, ¿cómo hace la universidad para fomentar, digamos, el tema de que la gente decide invertir en un estudio de cuarto nivel? En general nosotros estamos, por ley, toda la educación de cuarto nivel, o sea, el posgrado, no es gratuito. Cada universidad tiene su forma de fomentarlo. Nosotros tenemos becas de posgrado que saldrían para el año que viene y también estamos suscriptos a las futuras becas del CIN, que también van a ser becas para justamente fomentar el posgrado. Eso saldría todo para el año que viene, si Dios quiere. Bueno, ¿cómo tiene que hacer la gente para contactarse con ustedes, con tu área? Bueno, tenemos, bueno, por un lado por la página web y por el otro lado de la universidad y por el otro lado al spg.unlar.edu.ar, que es nuestra casilla de correo. Nosotros contestamos cualquier tipo de duda por esa casilla y prácticamente inmediata. Muy bien, Nani, muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ustedes por invitarme porque, bueno, siempre es un placer venir aquí sin problemas. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa y volvemos con el último bloque.